¿Inputará? ¿Qué Д我說? Si nos das... ¡Viva la guerra! ¿Qué y hay en bytes? ¡Viva la guerra! Más para caprichos no está bien. Lo justo para la comunidad, agua, luz, teléfono. Yo no puedo. Vacaciones aquí y allí, desde que me separé, no he ido a ningún lado. Por no ir ni a Donosti, que me encanta. Y yo estoy todos los lunes a las 12 en el ayuntamiento. Y nos movemos para todo. El tema es sanidad, todo lo que haya ahí estamos. Yo os deseo lo mejor y mientras esté viva lucharé. Caprichos, Caprichos. Bueno, ahorita ya llega. Eztudor Durován. Gertatzen de nada, da ondirua erabilituelako beste gauzekin. Adibiz, un del orte batzuk miliaka milioi manzitu esten banquo I, banco rescatatzen, eta en hor kezdu hor dain izan. ¿Tu DAZIOS? Dau regund, gerota Oskerrago dago, gazteka díbezduzue, ze gerota gutxiok obratzen duzue. Eso gutxi, eso soldatak, azkarra daude gaurregund. Izatien alda jendea, Kiriston Carrera que heñezat izan lan posto dutena eta oso gutxi irabazten dutena. Hor dund, hore gauzhiakien ez da, dirua egiten. Hordun, ze borrokatu bardu gu, pensioonista bakarri efetestu ekere bai gazteok. Zer, díbez, guri luzatzen naizai gu demora guzien pensio erretriatzeko ordua, y en la mitad de la postura de la gila zarra, gastek ezin dira sartu. Y luego, la soldata de 1000 euros, y la soldata de 1000 euros, y la lucha garria. En la calle le hemos conocido desde CRIOS, porque estábamos en pleno franquismo y entendemos que es la calle, la lucha, la que al final hace conseguir objetivos y hacer que no cedamos o tratar de no ceder en derechos. Los pensionistas y las pensionistas, por decirlo, hemos tomado la delantera, pero defender el sistema público de pensiones, conseguir que haya un sistema público de pensiones, como planteamos, eso solo se consigue con una lucha intergeneracional, porque si no, las generaciones que vienen detrás serán generaciones que estarán en la precariedad absoluta. Yo casi me puedo considerar una mujer afortunada porque tengo una pensión media. Llevo toda mi vida trabajando en el sector de Garbiqueta, de limpiezas. He tenido la suerte de tener jornadas completas. Desgraciadamente en el sector de la limpieza las jornadas son muy cortas, hay jornadas incluso hasta de tres cuartos de hora y la verdad es que el día de mañana esta gente va a tener problemas a la hora de cobrar una pensión decente. Pero también es cierto que toda la vida ha existido el miedo, que toda la vida hemos estado pagando hipotecas, que toda la vida ha habido contratos eventuales, que toda la vida ha habido eso de que si hablas te vas a ir a la calle, esa amenaza ha sido de toda la vida, entonces hay que perder el miedo. Hoy, 29 de mayo, es un punto y seguido en la movilización y de no cambiar las políticas actuales, anunciamos públicamente que el otoño será una nueva oportunidad para realizar con el conjunto de organizaciones sociales y sindicales una movilización general de la que daremos información en los próximos días. Nuestra garantía es la movilización, que así seguiremos hasta conseguir nuestros objetivos. Gobierno quien gobierne, las pensiones públicas se defienden. Pensiones, salarios y vida dignas para hombres y mujeres con las mismas oportunidades. ¡Gora, escalerico, pensión en movimiento! ¡Gora, borrota con la anguilla! ¡Gora! ¡Gora!